Y nos vamos a Pakistán, donde al menos 80 personas han fallecido después de que un avión de pasajeros se estrellase en la ciudad de Karachi, en el sur del país. El vuelo de Pakistán International Airlines viajaba desde la Jore y se estrelló pocos minutos después de despegar. Cayó en un área residencial durante las oraciones del último viernes del Ramadán, en una de las zonas más afectadas por la COVID-19 de Pakistán. Oficiales de la aerolínea afirman que había 99 personas a bordo y que el avión no impactó en ningún edificio. Las autoridades creen que dos personas han sobrevivido. Había niños, mujeres, hombres y personas mayores en el avión cuando comenzó a elevarse de la pista de aterrizaje de nuevo. Comenzaron a gritar y a llorar, todo el mundo comenzó a rezar. Cuando el avión se incendió y me desabroché el cinturón de seguridad, salí del avión y salté cerca de tres metros. Después de eso, llegó la ambulancia y me llevaron al hospital.